Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Ray Kroc. El psicólogo Abraham Maslow señaló a la vivienda como una de las necesidades básicas del ser humano para acceder al bienestar. La falta de planeación y de oportunidades en el Estado de México ha ocasionado que miles de familias vivan en casas deterioradas o en condiciones muy poco favorables. Conscientes del problema, en abril del 2017 tuvimos una idea. Articular el ecosistema de la vivienda mediante el poder de la digitalización con la efectividad de los mejores proveedores. Dando a las personas todo lo necesario para mejorar su vivienda desde su celular. El reto era enorme, por lo que el Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda de Hábitat para la Humanidad consiguió que el Banco Interamericano de Desarrollo apoyara el sueño. Comenzando así la construcción de esta gran red de colaboración llamada Vivienda App. En 2018 concluimos el desarrollo de la aplicación para su lanzamiento comercial. Sumamos a Amermag para certificar las capacidades de los asesores técnicos. Articulamos una sólida red de financieras, constructoras y casas de materiales. En 2019 lanzamos oficialmente Vivienda App en versión iOS y Android. Comenzamos la promoción en centros comerciales y logramos más de 2.500 impactos. ONU Hábitat México nos seleccionó como una solución innovadora para ciudades inclusivas. Iniciamos la primera campaña digital con gran éxito, alcanzando en el primer mes más de 15.000 descargas. En 2020 hicimos frente a la pandemia con una campaña de mantenimiento, alcanzando más de 20.000 descargas con nuestras campañas digitales. Y creamos Vivienda App Distribuidores, escuchando las necesidades de las casas de materiales. Hoy queremos agradecer a todos, financieras, casas de materiales y constructoras, por el valor obtenido. Y decirles que continuaremos trabajando, explorando y expandiendo oportunidades con nuevos aliados, como iBuild, líder en digitalización de la construcción a nivel mundial. Evolucionaremos Vivienda App, convirtiéndola en un marketplace de primer nivel para el mercado mexicano. Gracias equipo, por el trabajo duro, la actitud colaborativa y por mantener viva nuestra misión. Sigamos creciendo nuestra red en favor de las familias de México. Vivienda App, te echa la mano. Gracias. Gracias.